¡Suscríbete! 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 Uh, muy bien, muy bien. Te la acabas de esquivar, no sé cómo te ha esquivado todos esos golpes que han sido muy pero muy falsos, ¿eh? Han sido falsísimos esos golpes, ¿eh? ¿De qué? Muy bien, chicos. Lakeside Village con el Hellenver. No es un mapa ideal para usar los Puppets aquí, pero bueno, vamos a ver qué tal sea la partida del día de hoy, ¿ok? Así que, let's go. Vamos a irnos directamente hacia allá. Al barco no me voy a meter porque el barco es una pérdida de tiempo, así que si quiere alguien meterse por ahí, pues muy bien, pero yo no voy a ir ahí Así que nos vamos a ir directamente para acá chicos, ok, acabo de ver a alguien por ahí Si, me estás siguiendo por ahí compañero, compañero maguillo Esto me hace un tremendo lag, en serio, que ni a mí eso me lo explico Muy bien Vamos a por él Muy bien, lo hizo bien ahora Tres máquinas Se quedó estancado ahí, simplemente por esa razón nada más, eh Caes y ya está Te jugó una mala pasada este lag, eh Incluso a ti se te ven que te afectan los servidores, eh, te afectan mucho los servidores, eh Rápido Dejamos el puppet aquí No sé para dónde serán, eh Caes, muy bien Ponemos una silla Debes pasar un infierno igual que yo cuando juego este con el lag, eh Mucho peor que yo todavía Mucho peor que yo todavía Que se sume el otro robot Vamos Vamos, flama, 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 ven, flama Señorita flama, ven para mí No recarguen No está decodificando No está decodificando en serio Ok, alguien por ahí Caes, muy bien Te agarramos mecánica Cae tu robot Fantástico No hay nadie por aquí cerca, ¿verdad? No, no parece que hay nadie por aquí cerca, eh Una máquina, maldita sea Acaban de hacer Así Directamente, chicos Hicieron así las máquinas, eh Una P No la voy a dejar este vivir La mecánica Ok, señorito Tiff Muy bien Vamos Vamos Va a caer la mecánica, eh Vamos directamente por la mecánica Creo que al Tiff le cayó el golpe No, no le cayó el golpe, ¿verdad? Caes 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 Cae allá Fastidioso Fastidioso Pesado eres, ¿no? Te sentamos en la silla Debes saber en la máquina de acá Las máquinas Las máquinas se decodifican muy rápido, ¿eh? Se decodifican demasiado, pero demasiado rápido Hacemos la finta de que nos vamos Porque hay alguien por aquí cerca, ¿eh? Por aquí hay alguien cerca No, ya no está cerca, eh Se acaba de ir, no sé para dónde Por aquí no están Y parece que la mecánica va a morir, ¿eh? Pues, este Muere la mecánica Ok, te acabo de ver por aquí, compañero Pues, muy bien Pues, muy bien Está por ahí No, no, no No, no No, no No, no No, no No Terribaron al señor Thief Al parecer Uh, señor Tiff, ¿qué está haciendo usted? Está decodificando Nos sentamos en la silla Los Puppets son bastante, pero bastante Pesados, ¿ah? Muy, pero muy pesados, ¿ah? Demasiado pesados No sé quién rayos estarán siguiendo, pero Ojalá que lo estén siguiendo No parece que estén siguiendo a nadie en especial Así que sumiremos De que está por aquí Porque aquí fue la última vez que escuché el Tinnitus No, no está por aquí Entonces debe estar por allá Si no, este, los robots Los Puppets han ido ya al lugar correcto Está por allá Y se rindieron, chicos Este, y Ha sido una partida bastante cortilla, ¿no? Ha sido bastante caótica, decir la verdad Pero lo hemos conseguido hacer bastante bien Así que vamos a una siguiente Let's go Muy bien, chicos Partida con el Hellenberg en Arms Factory Vamos a ver qué tal sale la partida Así que let's go Muy bien Vamos al medio De frente Right now, chicos Si no están en la parte izquierda Si no se activa Tinnitus Pues nos vamos para otro lado Muy bien, no se activa Tinnitus Entonces están en la parte del medio Están aquí fijo Fijísimo Ok, te acabo de ver Muy bien Debo ser tan tonto tampoco Compañera Uh, muy bien, ¿eh? Muy bien Te la acabas de esquivar No sé cómo te has esquivado Todos esos golpes Que han sido muy, pero muy falsos Han sido falsísimos Esos golpes Han sido muy, pero muy falsos No sé cómo rayos Te las has esquivado Pero te las has esquivado ¿eh, compañera? Vamos a por el Fortuna Tildernos a la vez A por el CIR Te hace el golpe, compañero Se te va a acabar en 15 segundos igual No te golpeara en 15 segundos Muy bien Se le acabó Este, no se le acabó Digo, se lo chupé Con el golpe Uh, lo utilizaste bien a tiempo Lo utilizaste a tiempo Tienes bastante suerte Tienes muchísima, pero muchísima suerte Muy bien Terror shock, muy bien Dos, tres máquinas Creo que este va a ser un gameplay Donde vaya a perder Creo que en este sí voy a perder Ojalá que no me stunee el forward Que sería fantástico, chicos Sería genial que no me stunee Aquí Y aquí Y aquí Muy bien Cayó la perfumista Casi me stunean Muy bien La golpearon a la jardinera Caes, te llevo el golpe Te llevas el golpe una sola vez Este, compañera Ah, no había forward No había forward Pensé que había forward Ok Se están distrayendo por allá Pues este No la voy a dejar Este ahí sola Solo no te quedas Solo no te quedas Compañera Te mueres sí o sí Esta vez Esta vez sí te vas a morir Pues muy bien, chicos Este, vamos a la siguiente Este, estoy sintiendo Bastante alaje Bastante, pero bastante alajillo Ok, pues este Nos vamos a las máquinas No nos interesa Donde se vayan Ellos por allá Lo que a nosotros nos importa Es que las máquinas No estén siendo decodificadas Eso es lo principal, chicos Siempre Las máquinas muy bien Esta por aquí Señor Sir Señor Sir Vamos a ver usted Uh, casi, eh No te seguimos No te seguimos este No te seguimos el juego ¿Por dónde estás? ¿Por qué no estás, verdad? No, por qué no estás Están por allá Mientras no decodifiquen Todo va a estar bien, ok Mientras ellos no estén decodificando Todo va a estar Simplemente Ok Esta vez no me van a hacer Tanto lío Este, han pasado Bastantes partillas, eh Es esa partida Que me está yendo Bastante decente Porque ya me estoy aprendiendo Demasiado bien los trucos De lo que hacen la gente Y estoy aprendiendo Bastante práctica Como cazador, eh Hace buen tiempo Que no he jugado Como cazador Ponemos acá Muy bien Vamos Tenemos aquí a la doctora Tenemos por allá El Fortunetiler Les estamos fastidiando Bastante al juego, eh Caes, muy bien Y nos falta esto El Fortunetiler, eh No sé qué rayos No sé qué rayos Está haciendo el Fortunetiler Ok, chicos Este, derribado, eh GG Bastante bien, eh Este, esta vez ya Han sido bastantes partillas En las que siempre He terminado matando a dos Y no me he quedado Conforme con eso O a veces, este Me tocó una partida Donde un suscriptor, este Donde un suscriptor, este Junto a todo su equipo Este, escaparon los cuatro Lo hicieron bastante bien Me hicieron bastante bien El lío Pero, este En el resto de partidas Habré estado, este Escapando de Se habrán escapado dos O veces tres, eh Esta vez, no Esta vez, este Si me han disipado bastante bien Así que ya más o menos Estoy, este Recuperando mi Mi forma En la hora de jugar cazador Así que chicos Seríamos dejando por aquí Es el día de hoy Y ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar su like Su comentario Y suscríbanse Si no les dan para más contenido De Identity por el canal Hasta la próxima Chau chau Siné No se olviden de dejar su like Chau ¡Gracias!